El gobernador José Guadalupe Zunemillán se pronunció en contra de la homologación del IVA en los estados fronterizos. Y es de reconocer que esta iniciativa contiene, primero, un importante incremento a los recursos de los estados y de los municipios, debido a que incluye modificaciones que fueron solicitadas por las mismas entidades federativas. Sin embargo, si bien contienen estos elementos, todos estos elementos que merecen nuestra aprobación, también contienen varios puntos que se deben de observar y de analizar con mucho cuidado, ya que su aplicación pudiera tener efectos negativos para la economía. Tal es el caso, por ejemplo, de la pretendida homologación del IVA a la frontera, que se pretende incrementar del 11 al 16%. Desde que era diputado federal, he dejado claro mi desacuerdo con la propuesta. Durante el último año, en diversas manifestaciones que he hecho públicas, he dejado en claro mi desacuerdo con esta propuesta, lo sabe el secretario de Hacienda, porque mi juicio lesionaría la competitividad del Estado, acarrearía la fuga de consumidores y también lesionaría la economía de las familias bajacalifornianas. El país, pues, hoy se encuentra en una situación difícil. Primero, porque su crecimiento no ha sido suficiente para generarle empleos para todos los mexicanos. Y tampoco se cuenta con un sistema tributario que sea eficiente, donde paguen más los que ganen más. Asimismo, anunció la creación de foros de consulta y análisis para revisar la reforma hacendaria. Por eso he decidido que en las próximas semanas se promuevan foros de consulta y análisis para determinar con precisión cada uno de estos temas. Por un lado, escuchando y analizando el análisis que ha realizado el gobierno federal, pero también, por otro lado, escuchando a los especialistas de la frontera para que pongamos los datos duros del efecto que causaría aquí en la frontera, en términos de los beneficios y también en términos de los costos. Entonces, tenemos que leer ahora las letras chiquitas de la reforma para poder tener los datos duros de este análisis. ¿Y cuáles serían los beneficios que traería? Pues yo no veo muchos. Recaudarían 15 mil millones de pesos. Pues entonces nos dirían allá los de la federación, oye, pues sí, está bien, nada más quieres que te participen de los demás impuestos, pero no estás dispuesto a tributar. Ya nos dijeron, vamos a promover que debatamos con seriedad, con responsabilidad, con los datos duros en la mano, para que los legisladores, que serán los responsables de tomar esta decisión, cuenten con toda la información. Afirmó que se debe debatir el tema con los argumentos y datos duros, para que los legisladores federales y del Senado puedan emitir su voto en contra de la homologación del IVA. Tenemos que hacer, más que esa alianza del norte, tenemos que explicar las razones al centro, a los diputados y a los legisladores de todo el país, las razones por las cuales no es conveniente. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com Gerson Martínez para lacrónica.